El flujo de refugiados es constante en la frontera de Libia con Túnez. Cerrada la frontera con Egipto, los egipcios residentes en Libia cruzan a diario el paso de Rasadjir para entrar en Túnez. La Organización Internacional para las Migraciones ha calculado que más de 15.000 trabajadores egipcios han cruzado la frontera con lo opuesto con mantas y algo de ropa. Todos los habitantes de Bengardán, sin excepciones, han sido muy activos trayendo agua, comida y medicamentos en sus propios coches a los almacenes. Están también guardando cosas en sus casas y usando todos los medios que tienen para ello. Los habitantes de la vecina Bengardán, así como distintas ONGs como Médicos Sin Fronteras, se están volcando con los refugiados. Las autoridades egipcias tienen previsto organizar varios vuelos y fletar un barco para repatear a sus ciudadanos.